Hola, hoy hago este vídeo, experimento, no sé, para contaros una historia y de paso usarme a mí misma como cobaya. Voy a estar, eh... es que no sé cómo llamarlo, grabando mis reacciones ante un objeto que he codiciado durante más de 20 años. Os cuento la historia. Hace más de 20 años salió un manga llamado Silos Moon, que llegó a nuestros hogares, en el caso de Galicia, gracias a la Tévega, con un doblaje en gallego increíble, gracias al Chavarín Club. Bueno, el doblaje en gallego de son las dos primeras temporadas. Entonces, cuando fue el boom de Silos Moon, aquí en Galicia y en España, pues empezó Bandai a comercializar merchandising de la época. Entonces, me acuerdo que en el corte inglés, hace más de 20 años, me acuerdo que en el corte inglés había la estrella del carrillón de Señor del Antifaz, que es un objeto que solo sale en el anime de los 90, porque en el manga, en realidad, es un reloj de bolsillo. Vale. Es un carrillón que cuando... o sea, una caja de música en forma de estrella dorada, que cuando la abres empieza a sonar la música de Silos Moon del anime de los 90. Bien, cuando era muy pequeña, le dije a mi madre, estando en el corte inglés, que por favor, que me lo compraron durante muchos, muchos meses. Me acuerdo que costaba 2.000 pesetas. O sea, te imaginas que trauma infantil llevo, que me acuerdo precisamente del precio. También me acuerdo de una vez que él me quiso comprar una moto tarígida de las Barbies, que costaba 7.500 pesetas. En cambio, mi hermano le compró un avión de la Acción Man, que era como increíblemente grande, que costaba 11.000 pesetas y jugó dos veces con él. Contadas. No estoy exagerando. De verdad, os lo juro, que jugó dos veces con él. Y una de ellas conmigo. Para que veáis. Sí. Mis tramas infantiles con juguetes. Entonces. Este objeto, ya de coleccionista, lo daba por perdido, porque en Ebay llegó un punto... Que empezó a costar ya 350 euros. Nota para mi madre que nunca va a escuchar. Si me lo hubieras comprado en su día, que costaba 2.000 pesetas y lo hubiéramos vendido hace dos años, tendríamos 350 euros. Vale. No lo iba a vender. A ver, las cosas claras. Entonces pasó que el año pasado, en octubre o no sé cuándo, salió la reserva porque reeditaron la caja de música. Y yo, como persona con sentimientos profundos hacia Selormun, me dije, esta es mi oportunidad. Creo que he pagado como 63 euros o algo así por él. Y me dijeron, no, ¿por qué pagas 63 euros por un trozo de plástico que hace música? Porque es un objeto que llevo codiciando más de 20 años. Entonces es dinero bien invertido. Bueno, pues ayer me llegó un mail del... no sé cómo se llama esta... De UPS, diciéndome que el... El jueves o el viernes te llegará el paquete. Y yo, UPS, y ponía desde YesAsia. Y yo, desde YesAsia, solo he pedido que no me haya llegado la caja de música de Selormun. Que llevo esperando por ella 6 meses o más, yo no me acuerdo. Y hoy he tenido que hacer unos recados, pero por el barrio, o sea, por mi calle, no me he movido de ella. Yo he estado ni media hora afuera. Y, sorpresa, es miércoles. Mensaje de UPS de que no he estado en casa. O sea, teóricamente llegaba el jueves o el viernes. Y yo... Paz interior. Si he esperado más de 20 años, puedo esperar unas horas más. Porque me dice que esta tarde, a partir de las 6, lo podría recoger. Y gracias a Dios, la dirección es una calle bastante cerca de aquí y en mi barrio. Con lo cual, esta tarde, a las 6 de la tarde, estaré en esa oficina, en la puerta. Reclamando lo que es mío. Bueno, al salir de las evaluaciones de la ESO, que estamos en época de evaluación, pre-semana santa. He subido hasta el punto de recogida. Y tenemos aquí el paquete, el cual procede a vivir con unas tijeras. A ver si un poco mancaba estas cosas. Ahora, ya ha rompido el cartón. Dios, qué emoción. Ese sueño de mí es de hace 20 años cumplido ahora. Bien. Burbujas, siempre burbujas. Oh, no sé por qué esperaba que la caja fuera más grande. Y los sueños de la ESO, si después de haberme gastado una pasta gansa, podría haberme metido un regalito, aunque sea una pegatina o algo. Bueno, esta es la caja del... Debe estar louco. O sea, Dios. Es que no me puedo creer que esté en mis manos después de más de 20 años. Ahora, ¿cómo se abre esto sin cargarme la caja? Ay, Dios. Ay, tiene el logotipo del anime. El dorado. Es que eso sale siempre antes del anime. No sé qué significa porque no sé japonés. Supongo que sea la empresa del... Que hace el anime del crystal. Y pone Moulay, Memories Series. Va de enchino, como siempre. Ah, sí, sí. Ves, del 20 aniversario. Por eso pone la empresa. Es que estoy tan nerviosa. Me está dando la gigardia, te lo juro. Quiero quitarla y no quiero romper la caja. Quiero que sea... Perfecto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Dentro de la caja tenemos el... La caja de música y una cadena. Y lo que supongo que sean las instrucciones. En un idioma que domino muchísimo, como es el japonés. Podría venir en coreano o ingles o algo. Que sepa, por Dios. Vale, la cadena. La veo muy fina, eh. No sé yo si me convencerá. Un aparato tan grande y tan aparatoso. Con una cadena tan fina. A lo mejor la veis grande porque lo estoy acercando a la cámara. Uy, uy. Cadena corta. No, no me gusta. Tengo que llevar más estas cosas largas. Vale. Estoy muy... Tengo que controlarme porque estoy haciendo un vídeo. Estoy falseando mis propios datos del experimento. Pero da igual. Eh... Vamos. No sé japonés, pero es como son instrucciones para tontos. La cadena por agujero. Hasta ahí llegábamos todos. Que el chirimodo del medio gira. Que abras la tapa. Y... Ay no, el chirimodo del medio no. Quiero decir. Lo estaba viendo. Que le descuerda. Que el cachorro de la tapa lo puedes quitar. No sé para qué. Y que se abre y se cierra. Ya ves tú. Para eso gastamos papel. Ahora. Emitir C2 al universo. Bueno. Voy a proceder a abrir el... El invento. Bien. No puedo abrirlo porque tiene más Fischl. También gastemos Fischl. Que como es total. Nos vamos a morir en breves años. Da igual. ¿Y ahora cómo hago para quitar el celo? Sin cargármelo todo. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué habilidad tengo? Soy una experta. Venga, rompete y no me hagas esto. Ay, por Dios. Vale. Ya está. O no. Ah, que te voy a por otro lado. Bueno, por Dios. Vale. Es que tengo más... Que la carta. Y plástico, por Dios. Nadie piensa en el medio ambiente. La verdad. Es que no está ligero. No me parece tan ligero como para llevar esta cadena tan fina, eh. No sé. Vale. Ah, esto se gira. Correcto. Porque si no... Mmm... Voy a poner la cadena. Voy a poner la cadena. Así se... Oh, Dios. Odio estos cierres. Los cierres estos redondos. Cuando era pequeña, todos los collares de mi madre tenían este cierre. Como los odiaba a muerte, eh. Me parecen tan... Infernales de abrir y cerrar. Sobre todo si no tienes uñas. Bueno, el agujero es bien grande. O sea que... Es muy fácil de introducir. Creo que este redidicio hubiera ganado. Si en vez de ser plástico, otra vez hubiera sido... Mmm... La tongo o algo. Porque la cadena sé que es metálica, pero... El cacharro no. Bueno. Como comprendéis, con este tamaño no me lo voy a poner de collar. Pero supongo que la cadena quedará en el óptico porque así era el anime. Vamos a verlo. Dios mío. Vamos a darle cuerda. Pero vamos a cerrarlo y luego abrirlo a ver si... Si... Eh, ¿por qué empiezas a sonar? Esto también lo hacía a las cajas de música que tenía de pequeña. Y me da una rabia. Vale. No tenía mucha cuerda. ¿Os habéis visto y cuánto he tardado? Vale. Vamos a abrir. Va un poco acelerado, ¿no? Vamos a abrir. Vamos a abrir. Ya se va relativizando Cosa más rara Sinceramente Me gusta y es un objeto que quería De coleccionistas hace muchos años Pero Para la pasta que costaba Podría haberle puesto Aunque fueran Ocho compases más de canción Y me perturbe enormemente Que cuando tiene mucha cuerda vaya toda leche Ya creo que se está acabando Vaya pasando de adagio, moderato Lento Se está agonizando En serio Bueno, pues Esta es la reedición del Starlock De Del anime Del antiguo anime Porque con el nuevo no sale El nuevo es como el manga y sale el reloj A la etapa se para Abres Sigue cantando Decir que la reedición del 20 aniversario Que es esta Sacaron también con el Plástico de la estrella No el del medio en Rosa No sé por qué Porque el anime es dorado Y Y bueno Yo lo veo más como objeto de Coleccionista Gracias por ver el video Yo lo veo más como objeto de